Buenos Aires Este mi amor, oh ciudad donde nacido, no me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogido en sus melodías Recogido en sus melodías los recuerdos y otros días que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías Esperanza que ya no hay, coplos y cielos ardientes La diana de los valientes volviendo del Paraguay Canto de patria pero hay que la guitarra argentina Que la guitarra argentina melancólica se inclina Para decirles adiós mientras se apaga la voz de las mirongas de Alcina Por eso vengo a cantar mi trova y despedida Que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor, cantos de gloria y de amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor